Señoras y señores, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a La Otra Mirada. Gracias por acompañarnos. En el día en que grabamos este programa era el Día del Camarógrafo, así que bienvenido, Daniel Martínez. Felicidades. Un gusto recibirlo, Daniel Martínez. Y un beso aprovecho ya para mandar de entrada, Gachi, a Estela Karina Acosta, nuestra querida amiga, que el 28 fue su cumpleaños. Nos mandó ella a nosotros torta de regalo. Y nosotros aprovechamos y usamos la torta para agasajarlo, Daniel Martínez. Dos por uno allí. Gracias, Estelita querida. Felicidades, Daniel Martínez. Hoy jueves, primero de julio, es el cumpleaños de Mariamina Jiménez. También, un beso grandote para mi querida prima política también. Bueno, seguimos presentando al equipo, ¿le parece? Bueno, dale. Tenemos dos colmitas, los doctores José Andrés Novi y Sergio Antunes. Tenemos una locutora, conductora de lujo. Estuvo participando de entregas de Martín Fierro. Ganó Martín Fierro. Esa es la primera, la mejor de todas. Gachi López, conductora de La Otra Mirada. Ay, con tanta presentación, Marcia, yo no sé qué decirle. Es que si no, no puede decir algo sobre mí también. Claro, voy a ser escueta. En el día de hoy, el conductor de La Otra Mirada, fuerte el aplauso, se llama Marcelo Gato Prado Lima. Muchas gracias, Gachi. Gracias, de verdad. Bueno, les quiero contar que estoy vestido por la gente de New Osbeck, en Ilea 166, aquí en nuestra capital. Sencillito lo mío, Gachi. Sí, no. Vengo con una camisita, que es una camisita celeste con un cuello importante, un poco más oscuro, un suéter, cuello redondo y un pantaloncito marrón. Ropa que vos encontrás en New Osbeck, Ilea 166, en la capital de la provincia del Chaco. Y es el turno de la señora. Una pequeña corrección es habano, el color del pantalón. Muy bien, perfecto. Me peinó Cristian Cristaldo para Hugo Rafael, de Güemes 321. Mirá el brushing de Cristian, impresionante. Te dura una semana aproximadamente. Me maquillo Dafna Levitsky. Todas las estéticas de Daniela Najmias. Y vamos a la ropita. Mercurio, en Güemes 211. Vestidito recién llegado. Mirá lo que es este chaleco que oficia de abrigo, en este caso, gracias a la gente, gracias a Oscar y Ariel. Y los zapatos, impresionantes también, gamusados, rojos, como los de Cenicienta, que los conseguís en Analia Candela, de Brown 141. Llamamos a Marce. Hola, ¿cómo le va Gachi? Yo cuando dije habano, dije marrón, porque yo dejé de fumar hace un tiempo. Entonces no quiero saber nada con tabaco. No, 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 por favor, por favor. Bueno, señora Celia, vamos a la primera de las notas del programa. ¿Le parece? Presenta Master Solarium. Para tener un bronceado perfecto todo el año, las camas solares de Master Solarium. Marcelo T. de Alvear 433. Teléfono 4422-484. Es muy importante para nosotros presentar esta segunda jornada, que se va a realizar en el periodo 2017, de este Consejo Permanente de Redacción del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Resistencia, que tiene por objeto poder diseñar un planeamiento urbano, un desarrollo futuro de resistencia enmarcado en el área metropolitana, en el Gran Resistencia, con el aporte de los distintos sectores que hacen al quehacer de la ciudad, desde el sector público y desde el sector privado. Y esto nos parece muy importante para poder incluir como insumo dentro de la planificación y la propuesta que esperamos que en pocos meses pueda tener la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que es con la que el municipio viene trabajando la posibilidad de que con todos estos insumos se pueda desarrollar un plan de desarrollo urbano que luego se transforme en articulado y luego se transforme en ordenanza de reglamentación general denominada Código de Planeamiento Urbano. Los distintos expositores van a exponer en la jornada del próximo lunes 3 de julio a las 9 horas en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo donde los esperamos a todos los vecinos de Resistencia que quieran participar de esta jornada. Seguimos con mucho más de la otra mirada, como siempre, desde Hotel Covadonga, en la esquina de Güemes y Brown, en la capital de la provincia del Chaco. Esperamos hayan seguido nuestra sugerencia de comprarse anteojos para sol solamente en los lugares especializados y que se determinan para eso, Marce. Exactamente, me dijeron en Óptica Gamundi que mucha gente fue a preguntar y avisar que habían escuchado en la tele. Así que muy bien por ustedes, buenos oyentes y televidentes también. La cuestión es que anteojos para sol, muy buenos, de buenas marcas, con garantía de calidad sobre todo, encuentran en Óptica Gamundi. Mirá esta colección, mirá, vienen más chiquitos, Marce, pero también son muy, pero muy bonitos. Óptica Gamundi, 228. Es el momento en la otra mirada, Gachi, en que yo me pongo a responder las preguntas de la gente. Así más joven. Porque me dicen cómo hace, Gachi, para estar cada día más joven. Impresionante. Es esto lo que tiene Daniela Najmías, en Perol 1210, aquí en Resistencia. La llamás a Daniela Guamari, al 4431 861, línea Hidraet. Se lo pedís a tu cosmetóloga. Amiga, es belleza. Desde adentro hacia afuera, Marce. Ahora tenés que tomarte, desintoxicás, y tomás hialurónico. Qué bueno, ¿eh? Sí, impresionante. Qué lindo, Gachi. Siempre joven. La fuente de la eterna juventud. Qué buen catálogo también, ¿eh? Me gusta, me gusta. Me gustan las imágenes. Bueno, vamos a continuar, le parece, con la otra mirada. Es el momento de convocar a nuestro columnista Estrés, a Gachi. De pie, para recibir al doctor Sergio Antunes. Y aquí estamos, por supuesto, para conversar de cosas interesantes, y que por ahí nos ayudan a entendernos mejor, ¿no? Los pediatras, hoy en día, tenemos una herramienta maravillosa, que antes no la teníamos, que es la comunicación a través de los medios telefónicos, y de todas estas cuentas que existen hoy, el WhatsApp, los mensajes, etc. Yo soy un pediatra que le doy mi teléfono, el número de teléfono a mis pacientes. Está en mi recetario. O sea, mi número de teléfono es público. Y la verdad es que si el manejo de los pacientes es criterioso, el uso del WhatsApp y de los mensajes, es una herramienta perfecta para comunicarnos. Quizás a veces algunos pediatras más jóvenes puedan hasta darle algún turno por teléfono. Pero lo que yo les pido siempre a los pacientes es que sean lógicos y concretos, en un horario adecuado. Y fundamentalmente, a veces, no pretender que uno le haga una historia clínica a través del WhatsApp. Generalmente, a veces uno está ocupado, estendiendo el consultorio, haciendo algunas cosas, y por ahí no puede ser, no puede, digamos, contestar tan ampliamente. Por ahí sí, doctor, usted atiende esta tarde. Doctor, Juancito, ¿le puedo repetir la medicación? Cosas así que uno puede darle. Doctor, ¿le pasó tal cosa, María? ¿Qué le parece? Y bueno, uno puede decir, bueno, mira, dale tal cosa, tráelo esta tarde. Pero hay cosas que a veces no podemos resolver por teléfono. Las consultas pediátricas, un encuentro entre personas, quizás, yo lo que más siento que me beneficia el WhatsApp, y estas cosas es que puedo darle calma y tranquilidad a la mamá, o a la abuela, o al papá que pregunta. Pero no pretendamos hacer tratamientos, digamos, o un foro de discusión en estos medios, porque no es bueno para la salud de sus hijos, y por ahí cometemos errores. Por lo tanto, el uso racional de las cosas, con sentido común, sigue siendo lo mejor. Hay mucho más de la otra mirada. Nuevo bloque de la otra mirada en esta noche de sábado. ¿Qué va a pasar el día 3 de julio, Marcelo? Entre otras cosas, Gachi, es el día del locutor argentino. ¡Oh! República Argentina. Transmite, LT81. ¡Oh, qué lindo! Usted se amó a tal número, qué bueno. Es la hora tanto. Todos los locutores, Gachi, son esos, ¿eh? Bueno, la cuestión es que el 3 de julio, por supuesto, se celebra el día del locutor, y nosotros estamos festejando nuevamente. Me encanta trabajar en los medios de comunicación. Y recibimos regalos. Por supuesto, seguimos esperando con los brazos abiertos. Bueno, pero además, Gachi, se viene una expo living. ¿A dónde? Acá en la provincia de Checo, en Resistencia. ¿Quieres saber los detalles? Por favor. Ahí está, miren. Estamos acompañando acá a La Bella, que va a alargar la décima, es Paul Living. Y estamos acompañando desde el gobierno provincial, ya que es un emprendimiento familiar, una empresa chaqueña que ya está llevando adelante dos plantas industriales en la provincia del Chaco. Y, por supuesto, se está desarrollando y tiene más de 50 puestos de trabajo, del cual todos los años organiza esta exposición de ventas de sus productos. Y tenemos que destacar que los productos que realizan son con obreros chaqueños, con productos chaqueños, y por supuesto tienen todo el diseño y la calidad de este tipo de productos que son sillones, camas, colchones y todo lo que tenga que ver con amoblamiento. Así que, desde el gobierno provincial, estamos acompañando a estos empresarios, vamos a seguir trabajando en conjunto. Y lo que destacamos es que las familias chaqueñas producen en el Chaco, apuestan a invertir, a expandirse, generan empleo y, por sobre todas las cosas, hace que el Chaco crezca. Así que es un acompañamiento más que realiza el gobierno provincial a través del Ministerio de Industria y la Subsecretaría de Comercio, en conjunto con el municipio de Resistencia, apoyando esta iniciativa. Y, por supuesto, invitamos a todos que vengan a este Expo Living a partir del 3 de julio en los locales que tiene La Bella. La Bella es verdaderamente un orgullo para la provincia del Chaco. Está promoviendo Expo Living como una nueva edición, es la décima. Y, en ese contexto, nosotros lo que observamos es una empresa de emprendedores chaqueños, de una familia trabajadora chaqueña que, a través del diseño y la ejecución de una serie de muebles, permite un crecimiento de carácter extraordinario en los últimos años. Nosotros hemos tenido la oportunidad de acompañar a estos emprendedores, a esta familia emprendedora. Logramos proponer en el Parque Industrial de Puerto Tirol la fábrica que ellos pretenden seguir ensanchando. Empezaron con 3, 5 trabajadores, hoy tienen 50 trabajadores y pueden seguir expandiendo. A su vez, han incrementado sustancialmente la capacidad de comercialización de sus productos en la provincia del Chaco, en Misiones, Corrientes, Santa Fe. De manera que es una referencia obligada en la producción de Living, en Somier, en determinado tipo de muebles que forman parte de la arquitectura de una casa, de una vivienda, en la provincia del Chaco y en toda la región. Están todos invitados. Ya los clientes, aquellos que no conocen, nos conocen, aquellos que todavía no nos conocen, están invitados a participar de esta exposición, que es del 3 al 8 de julio, en 3 lugares de manera simultánea. En Avenida Castelli, 1310, Castelli y Cali 15, en Avenida Sarmiento, 958 y en la provincia de Corrientes, en Avenida Tres Abril, 1570. Otro momento estelar de la otra mirada, Gachi. ¿Por qué, Marce? Por la Sofía Loren que tiene puesto. ¡Qué impresionante! ¿Viste lo que son, Marce? Todo el mundo me llamaba el sábado. ¡Qué lindo! ¿En serio? De vuelta. Entonces Gachi repitió Sofía Loren nuevamente para compartir con la gente. Muy buenos anteojos. Estos anteojos, recordad, son lentes multifocales progresivos que vos podés hacer en Óptica Gamundi. Óptica Gamundi es una óptica reconocida a nivel nacional como la mejor óptica, una de las mejores en realidad, de toda la República Argentina, especialista en lentes multifocales. Y está acá en nuestra capital. Si venís del interior, Bedia 228, la dirección de Óptica Gamundi, le preguntás a cualquiera, todo el mundo sabe. Exactamente, en pleno 6, entre allá en media cuadra de la personal. Está a dos pasos de todo. Recordad, Bedia 228, Óptica Gamundi, en la capital de la provincia del Chaco. Eso te iba a decir, cerremos como locutor. Resistencia, Chaco, Argentina. Muy bien, Gachi. ¿Te vas más? ¿Por qué me echó a ver? No, pero como locutor. Yo quería ser lo mío. Presentalo como locutor. Pero como locutor joven. Es el momento de presentar ahora en la otra mirada al doctor José Andrés Novo. Buenísimo. Qué placer tenerlo, Doc. El placer es mío, Gachi, de estar aquí presente en la otra mirada. ¿Vas a celebrar el Día del Locutor o no? Por supuesto, pero no a ustedes, claro está. Ah, bueno. Sí, no, no. He hecho radio, pero no tengo el carnecito. El Día del Amigo también. Por supuesto, siempre el 20 de julio, cada año, firme junto al pueblo. Vamos al cine. Julio Marcelo, aguante. Vamos, cinemacenter.com.ar, sitio oficial de la cadena de cines presente aquí en la provincia del Chaco y también en Corrientes. En esta oportunidad vamos con un estreno, la tercera parte de algo que va a romper con la taquilla, no solo local, sino a nivel nacional y lo está haciendo a nivel internacional. Mierdito, ¿eh? Mi villano favorito, tres. Poco después de que tú y tu hermano nacieron, me divorcié de tu padre. Cada quien se quedó con un hijo. Obviamente, él eligió primero. Tengo un hermano. ¿Qué melo? ¿Chibuelos? ¡Tengo mi hija! Hermano, al fin te conozco. ¡Ay, calla! Tu incomodidad es muy graciosa. La villanía está en tus venas. Se grun con boobs. Esa vida en el pasado. Ya lo entendí. ¿Para qué será esto? ¡Santo es Minion! Conviértete en villano otra vez. Esto sí me gusta. ¿Qué fue lo que hicieron hoy? Cuidado por el ciego. Nada. ¡Aaah! 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 I'm gonna make you learn to appreciate me, differentiate me. Ya esperamos mucho tiempo. ¡Ay, no, no! Guarantee I'll be the greatest thing you've ever had. Call from a hunky pan or the kissy face, please. How would you describe what the circle is to, say, your grandmother? It's the chaos of the web made elegant. Speed round, Paul or John? Early Paul, late John. Mario or Sonic? Early Sonic, late Mario. Needs of the society or needs of the individual? Should be the same. You're most scared of. Unfulfilled potential. I am a believer in the perfectibility of human beings. When we are our best selves, the possibilities are endless. At the circle, there isn't a problem that we cannot solve. We can cure any disease and we can end hunger. Without secrets, without the hoarding of knowledge and information, we can finally realize our potential. Circlers, do you like to share? Share, please share. We will see it all. If it happens, we'll know. Imagine the human rights implications. There needs to be accountability. What is this? The circle has the power to change everything. It's only our lives that get us in trouble. Things we hide. We care about everybody you care about. Because knowing is good, but knowing everything is better. Impactante estreno también el círculo con Emma Watson y Tom Hanks. Esta semana tenemos un tercero, es Viene de Noche, una película de suspenso casi terror. Además continúan La Momia y Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar y Atentia. Hoy arranca Julio. Sí. Es un mes de las vacaciones de invierno. Exacto. Ya se viene la semanita que viene, Spider-Man de Regreso a Casa y ACV's Cars 3. También trilogías, muy buenas pelis para disfrutar y pasarla muy pero muy bien en Cinema Center. Paseo, Libertad en la Ciudad de Resistencia, Avenida Ábalos y la Valle en Resistencia y si no Avenida Chacabuco y Ferra en Corrientes. Y acuérdense, si ya quieren ir sacando las anticipadas, www.miboleteria.com.ar. Gracias Doc, adiós. No me la pierdo bajo ninguna circunstancia, Gachi. Por nada del mundo, Maxi. Mi villano favorito, qué linda película, me encanta, me encantó el avance también. Bueno, seguimos con la otra mirada, ¿le parece? ¿El arquitecto lava esta hora? Exactamente, porque el sábado pasado convocó a la gente de prensa, a la gente de la radio, de los canales de televisión, una gasaja que hicieron en casa de Garrakan, primero por el Día del Periodista, ¿sí? Aparte hicieron regalitos para los chicos y qué sé yo. Y además, Gachi, una comida para celebrar ese día. Pero también aprovecharon y mostraron las instalaciones y contaron algunas novedades respecto de lo que siguen con la construcción de la casa. Allí estuvo la cámara viajera de Daniel Martínez. Estamos en nuestra casa Garrakan Chaco, la casa de la madre y el niño, que es del nombre nuestro. Pero es el modelo casa Garrakan que hemos replicado de Buenos Aires. Y bueno, estamos, para que vean toda la gente, reconozcan lo que se pudo hacer con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con esa pasión que tienen los chaqueños por tratar de aportar y colaborar. Bueno, ahora con el acompañamiento de Lotería Chaqueña, de nuestro gobierno, que podemos amalgamar entre la fuerza que genera la gente y nuestras autoridades. Así que estamos, vamos a recorrer esto, nuestra casa Garrakan, sus habitaciones, sus espacios. Ya pasaron varios por aquí, está ahora, en este momento está Jeremías con su mamá. Y la idea es esa, que vengan chicos del pacientes ambulatorios sin recursos, que salen de los hospitales pediátricos, tanto de, por ahora, los de acá del Abelino Castelán. Nuestra idea es que vengan los chicos del Juan Pablo de Corrientes, los chicos de Formosa y de Misiones más adelante, cuando esté totalmente habilitado. La idea es que nosotros capacitemos a la gente que trabaja acá, porque es una cuestión muy específica la atención acá. Acá ya no hace falta que venga el médico, acá lo que hace falta es el asistente social, la nutricionista, la profesora, la maestra, el afecto. Nosotros acá tenemos que darle la capacitación, la preparación a la mamá. Nuestro gran anhelo es evitar que el chico llegue al hospital. Pero si ya lo hizo, bueno, tratar de acompañarlo, para que cuando esté en una situación de enfermedad, o poshospitalario como el que nosotros atendemos acá, tenga toda la contención posible. Hoy le queremos decir gracias, gracias a ustedes, porque este ojo que ustedes ponen acá es el ojo de la gente. La gente puede ver lo que pasó acá, tanto esfuerzo, tantos años de levantar esta obra. Los ojos son ustedes, así que les agradecemos eso, y por eso queremos retribuirles ese agradecimiento, con un abrazo, un beso y con una agenda, con herramientas de trabajo que nosotros le preguntamos a ustedes. El año pasado fueron cascos, este año son herramientas de tarea, agendas, donde pueden ustedes plasmar lo que hace falta, ¿no? Esa anotación. Por eso le pusimos a esto, solo para anotar verdades, que es lo que ustedes están acostumbrados a hacer. Y el ritmo lo dice todo, Gache. Última nota del programa. Me siento como Marcelo Insaurralde, me falta el termo y el mate. El mate, Marce, qué lindo. Bueno, la cuestión es que se viene Cosquín al Chaco, Gache. Vamos a tener una sede acá, en la provincia del Chaco, y un convenio firmado entre el Consejo Municipal de Resistencia y la gente de la Municipalidad de Cosquín. ¿Quieres saber de qué se trata? Por favor. Fíjese. Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque después de 12 años vamos a volver a tener el Precosquín en la ciudad de Resistencia. Va a ser sede la ciudad de Resistencia del Precosquín y nosotros hemos impulsado mucho durante este año de trabajo el Consejo Municipal poder propiciar, apoyar y acompañar a la cultura desde el programa Cultura Ciudadana, que se ha puesto en marcha con artistas locales y con distintos miembros de la comunidad cultural y artística de nuestra ciudad. Hoy aquí en Cosquín, con esta buena noticia para el folclor y para la música de nuestra tradición de la ciudad de Resistencia, la provincia del Chaco. La Resistencia va a volver a ser sede de Precosquín este año. Esperamos para mediados de noviembre tener el encuentro allí. Hoy hemos conveniado con la comisión organizadora, con sus representantes, también con la firma del Intendente Musso, quien nos da la posibilidad de participar del Cosquín 2018, en este caso, con los artistas que surjan del Precosquín Resistencia. Así que es una gran oportunidad para nuestros artistas. Queremos darle un fuerte impulso a la música local, a nuestros artistas, a nuestros ballet, a nuestros folcloristas, a nuestros solistas. Así que esperemos que podamos tener en la ciudad de Resistencia una sede permanente de Cosquín, que es lo que perseguimos. Este espacio de cultura ciudadana pretende propiciar los aspectos fundamentales de la cultura, como lo venimos haciendo con el deporte, como lo venimos haciendo con la educación. Así que esperemos poder estar a la altura de las circunstancias y que Resistencia, a partir de este año 2017 y de este Precosquín, nunca más deje de tener esta sede, que es una puerta para muchos artistas locales. La verdad que este lugar, para los artistas, es un lugar de encuentro y es un lugar muy particular. Así que estamos muy felices de llegar a buen término con todo lo que programamos. Se dio esta posibilidad de tener la sede nuevamente en Resistencia y bueno, la convocatoria está abierta seguramente para todos los jóvenes de la región que quiera venir a mostrar su arte y cumplir un poco el sueño que todos tenemos de estar en un escenario majestuoso como es el escenario de Cosquín. La verdad que para nosotros es una alegría poder recibirlos nuevamente y esperar justamente la puesta de escena en el escenario mayor de la Plaza Festival de Folclore. Soy de una villa de Santa, me enviablo en cualquier lugar. Y llegamos al final de la otra mirada, Gachi, nuevamente. Con los anteojos de Óptica Gamundi, colección Invierno 2017, Marce. Estoy maravillado con los anteojos, Gachi. Sí, yo con los tuyos. Y cómo le quedan, qué bueno, Gachi. Me alegra. Esto puede pasarle a ustedes también, que la gente les diga, por favor, ¿de dónde sacaste los anteojos? Un aplauso, la gente, sí, te va a parar en la calle. Un aplauso para el óptico, van a decir ahí, ¿no? Estamos hablando de Óptica Gamundi, por supuesto. Media 228 es la dirección, todo el mundo sabe que es la mejor óptica del Nordeste Argentino. Un saludo muy grande para Antonio Génesis y toda la familia Génesis. Bueno, señores, señores, nos vamos a despedir hasta la próxima semana, en una semanita, poquito tiempo nos volvemos a encontrar. Exacto, comienza el mes del natalicio de nuestro camaraman y editor, Daniel Martínez. Y nos obligó a decirlo. Bien, las vacaciones de invierno. Sí, nos olvidó. Viene el frío, estamos con frío esta semanita. Ahora, mañana se espera muy baja la temperatura también. Guantes, gorrita, todo, Marcelo. Todo, Gachos. Yo lo mejor me peino para la semana que viene. Tenemos dos columnistas, los doctores José Andrés Novo y Sergio Antunes. Tenemos una locutora amiga, gran amiga mía, Gachi López, que no me dice nada, fuera de micrófono, respecto al Tainado. Un buen amigo, se llama Marcelo Gato Prado Lima. Todos juntos hacemos la otra mirada en la noche del sábado aquí en Canal 9. Estoy muy tentada. Nos vemos. Chao. Que la pasen bien. Cuántas son las señales que tengo que seguir. Cuántas son las señales que tengo yo.